Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión número 4 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 9.10 de la mañana del día 7 de diciembre del 2021, damos por iniciar los trabajos de esta comisión. Solicito a la secretaria de la regidora Lolis, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Muy buenos días, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadano Óscar Ronelas Martín. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Justifico. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana María Dolores Ezeves González. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Ramón González González. Presente. El recibió a Francisco Acerca, a través de mis solicitas de leer, se le publica su asistencia. Creo que tiene el examen de su carrera. No es bien. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Hay corum. Tenemos ocho de diez edilicios, por favor. ¿Es cuánto, señor presidente? Existiendo corum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario la lectura de los asuntos agendados. Adelante. Con su permiso, señor presidente. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Oficio 1.135.2021. Suscrito por el ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Y José de Jesús Reyes Gutiérrez, jefe de ramo 20 y 33, donde solicitan se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia en recursos del programa ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2021 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutados por la jefatura de ramo 20 y 33 en el año 2021, las cuales se describen a continuación. 21-FIS-M094031, construcción de refuerzos estructurales en la Escuela Primaria René Nucamendi Sánchez, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 188 mil 231.27 centavos. 21-FIS-M094032, construcción de drenaje sanitario, módulo de baños y rampas en preescolar Tepeyac, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 363 mil 164.80 centavos. 21-FIS-M094033, construcción de drenaje sanitario y módulo de baños en la Escuela Primaria Cuitlahuac, en la comunidad de El Terrero, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 538 mil 707.35 centavos. 21-FIS-M094034, impermeabilización de techos en preescolar Aquiles Cerdán, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 208 mil 689.08 centavos. 21-FIS-M094035, construcción de línea eléctrica y alumbrado público en prolongación Morelos, en la colonia El Espino, en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 565 mil 372.40 centavos. Punto número 4. Oficio 1.136.2021, suscrito por el ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Valls, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, jefe de ramo 20 y 33, donde solicitan se apruebe realizar la reprogramación y ampliación con recursos de programa ramo 33 a la obra 21-FIS-M094012, construcción de línea eléctrica en la localidad del Chivero, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, del programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Ejercicio Presupuestal 2021, obra aprobada mediante acuerdo 11-52-2018-2021, de fecha 5 de agosto del 2021. Punto 5. Solicitud del director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita la integración del Comité Mixto de Obra Pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 6. Oficio suscrito por el señor cura Emiliano Valadez Fernández, donde solicita autorización para la instalación de una estatua del señor cura Salvador Zúñiga Torres, en el Parque La Alameda de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 7. Puntos varios. Punto número 8. Clausura. Es cuanto, señor presidente. Les pido levantar sus manos si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por decisión unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretaria. Con su permiso, señor presidente. Punto número 3. Oficio 1.135-2021, suscrito por el ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, jefe de Ramo 20 y 33, donde solicitan se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia en recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2021 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutados por la jefatura de Ramo 20 y 33 en el año 2021, las cuales se describen a continuación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Pido la aprobación de los integrantes de esta comisión para darle el uso de la palabra al ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que explique cada uno de estos puntos levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba la posición unánime. Adelante, ciudadano Mario Alejandro. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Presidente, secretario, regidores, al licenciado Víctor, que nos acompaña como el jurídico de la dependencia. Pues nada más para aclarar dudas que tengan los regidores sobre las obras. No sé si es necesario que las volvamos a leer o si tienen alguna pregunta sobre el respecto de alguna obra. Pregúntenme. Confianza. A mí sí. Perdón. En el último, del número 3, el 21F-ISM-094035, la colonia es el carril. Para que se modifique, yo creo que el dictamen es el carril. El Espino es un rancho y esto es para una colonia de la delegación de Capilla de Guadalupe. Gracias. Gracias, regidor. Adelante, regidora. Buenos días a todos, compañeros. ¿Tú eres el director de obras públicas? Sí. ¿No era Pepe Chuy? ¿Ya hubo un cambio? Hubo un enroque por temas de salud de Pepe Chuy y Pepe Chuy se fue al ramo 33. Ah, bueno, yo creo que lo primero es presentarnos, comentarnos como comisión que hay cambios. Hacer el conocimiento que por temas personales, el ingeniero arquitecto José Jesús Reyes Gutiérrez toma, bueno, se reubica en el área de ramo 20-33 y en el área donde estaba al frente de la Dirección de Obras Públicas, toma lugar el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Valls. ¿Tengo entendido lo que le hicieron saber por oficio o algo así, no? Bueno, nosotros no. Pero bueno, aprovechando el espacio para comentarlo, esto fue la semana pasada, ¿no entendido? Igual, comentarles que aquí tenemos los expedientes de cada uno de los proyectos, bueno, de los proyectos que se van a crear, esto con el fin de que ya se use el techo financiero que tienen ya para este año, tengo entendido, ¿no? Si están de acuerdo con cada uno de los puntos… Yo todavía no termino. Ah, perdón, el regidor, adelante. Yo creo que más que ver qué dudas tenemos, es más bien que nos expliquen cada uno. Perfecto. Sí, adelante. Por favor, y ya luego vemos si tenemos dudas. Va. En cada obra del ramo estamos haciendo un expediente de obra, ¿por qué? Para justificarlo. Bueno, estamos anexando lo que es el proyecto ejecutivo, números generadores, presupuesto, macro y micro localización y por ahí de repente algunas fotografías que no se las pusimos, pero se pueden anexar al expediente, que ese expediente quedaría en nuestras carpetas en la dependencia. Para poder justificar las obras, si en algún momento tienen duda o algo en los techos financieros que se están manejando, pues ahí con todo gusto les podemos hacer llegar la información. Si analizamos la primera obra… Bueno, me espero a que les hagan llegar los expedientes. Pero son, por ejemplo, son copias de diferentes proyectos. No sé si quieran copia de todos. No, o sea, yo en realidad nada más puedo conocer los proyectos. Sí, igual los puedes pasar, ahí está la información. Los pueden pasar y no necesitan copias. Sí, los pueden pasar y si gustan copias, les podemos llegar copias de cada… O en digital se los puedes mandar también. Adelante, regidor. Sí, buenos días. Sí, buenos días a todos. Buenos días. Gracias. 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 Adelante, arquitecto Mario. Contestando a la pregunta del regidor Arturo, estas obras se tomaron en cuenta principalmente por las afectaciones que tienen las escuelas actualmente y nuestro catálogo del ramo 2033 nos permite adecuar escuelas y equipamiento de salud, pero no nos estamos enfocando en las escuelas, equipamiento de escuelas. Y la otra es líneas eléctricas, redes de drenaje, líneas de agua, caminos. Entonces, por eso está tomando esta decisión de estas obras. Si nos metemos a temas más complejos, la auditoría nos puede hacer las observaciones del por qué nos están atendiendo las obras que nuestro catálogo nos está permitiendo. Y algunas obras, bueno, por ejemplo, la de la construcción eléctrica en el Chivero, esa ya la traemos desde la administración pasada, solamente es una ampliación. Y las otras, pues atendiendo lo que es el tema de educación. Pero las próximas obras que se hagan con el próximo recurso del año 2022 se tienen que asentar en Copla de Mún para poder registrarlas como prioridad. Ese es el tema, regidor y regidores. Adelante, regidor. Bien, buenos días. Gracias, gracias por darnos esta oportunidad de platicar. Pues en primer lugar, felicitarte, Mario, por este cargo que ahora estás al frente de la Dirección de Obras Públicas. Aquí en este punto tercero habla de reprogramación de recursos. Supongo que en el expediente viene de dónde vienen esos recursos. O sea, se supone que ya estaban etiquetados para ciertas obras cuando se hizo la priorización y ahora estamos reprogramando ese recurso. ¿De qué obras se les quitó, sobró o se dejaron de construir algunas de ellas? ¿Cómo estuvo esto? ¿De dónde salió el recurso este? Bien. Gracias, regidor Ramón. El recurso que estamos aquí poniendo como reprogramación es el resto de recursos que nos quedó de la administración pasada. Nos quedaron alrededor de dos millones de pesos. Anualmente al ramo llegan alrededor de 21 millones de pesos. Entonces, hasta el 30 de septiembre del 2021 se gastaron alrededor de 19 millones y nos quedó el resto para poder ejecutar las obras de prioridad. Ese es el tema. No le quitamos a ninguna obra ni movimos partidas. La partida presupuestal es la 615, es la de infraestructura social municipal. Que el recurso es federal, pero llegando al municipio se convierte en propio. Entonces, por ahí es la partida. Gracias. Igual comentar, complementando lo que acaba de comentar el arquitecto, en el orden del día no viene de qué partida, digamos, la partida de origen y a cuál se va, pero sí está fundamentado en el oficio que entré, se lo voy a pasar, de qué partida lo van a jalar para crear el nuevo proyecto. Sí, gracias. Sí, perdón. Mi pregunta era más que todo ver, se supone que cuando se hace la priorización se destina el recurso que va a llegar. Si hubo una aportación extra o si es el recurso que va a llegar y ya está asignado a ciertas obras. Por eso mi pregunta es si había sobrado de alguna obra o dejó de hacerse alguna de las que ya estaban programadas. Esa era mi pregunta. Bueno, el destino sabemos que viene pues del recurso federal en ese sentido. Sí, gracias. Adelante, regidora. Ahora sí. Por lo que nos comentas, entiendo que son remanentes que quedan de ese recurso que se recibió en la administración pasada y pues lógico que hay que ejecutarlo. A mí me parece muy bien que se inviertan las escuelas, de verdad, hace mucha falta. Yo creo que es uno de los lugares donde nosotros como ayuntamiento tenemos que poner la mano, ya que lamentablemente de parte del recurso federal no hay mucho para estas obras y pues son lugares donde educan a nuestros niños y creo que deben de ser lugares dignos a donde asistan las criaturas. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. De repente podemos hacer obra con aportación de terceros. Si una obra se presupuesta para cierta localidad, ranchería o cabecera municipal, las personas tienen la facultad y si está dentro de sus posibilidades de aportar una parte a la obra, aunque no se utilice la obra, queda en una cuenta que se llama cuenta terceros en el ayuntamiento y por ahí podemos hacer más obra, aparte del presupuesto que ya viene etiquetado. En este caso tenemos un monto que es como de 600 mil, pero lo queremos guardar para el próximo año para planear ese monto, no aventarlo nada más por aventarlo así y que beneficie más que nada al rezago, el rezago social que es lo que se enfoca en el ramo 33. Gracias. Adelante, regidor. ¿Alguien más? ¿La aportación de los pacientes en la zona de la zona hay una aportación de derechos o en todas? 100%. ¿100% es cubierto por el programa? El programa sale al 100%, pero les pedimos a las personas que nos aporten lo que ellos puedan o una es aportarlo al municipio, a la cuenta terceros y la otra es que aporten entre ellos mismos y tenga más alcances la obra, se quede con ellos mismos. Es una u otra. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? No. Bueno, si están de acuerdo con la autorización de la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva programación y transferencia de los recursos del programa de ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2021 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, les pido que levanten su mano si están a favor. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, señor presidente. Punto número cuatro. Oficio 1.136-2021, suscrito por el ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública y José de Jesús Reyes Gutiérrez, jefe de ramo 20 y 33, donde solicitan se apruebe realizar la reprogramación y ampliación con recursos del programa ramo 33 a la obra 21FISM094012, construcción de línea eléctrica en la localidad del Chivero, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, del programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, ejercicio presupuestal 2021, obra aprobada mediante acuerdo 1152-2018-2021, de fecha 5 de agosto del 2021. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Pido la aprobación de los integrantes de esta comisión para darle la palabra al ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para explicar el punto levantando su mano. ¿Se aprueba la posición unánime? Adelante. Gracias, presidente. Esta obra, la construcción de línea eléctrica en la localidad del Chivero, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, es en Capilla de Guadalupe, yendo a Latinaja, no sé si para que se ubiquen. Aquí el monto autorizado inicial por la administración pasada fue de un millón 449 mil 538.90 pesos, pero por la alza de materiales, el constructor desistió en el inicio de la fianza de anticipo y la omitió. Entonces, pasó que le subieron los materiales y no le alcanza el recurso para poder terminar la obra. La extensión de la obra son tres kilómetros y medio, aproximadamente trae, bueno, trae tres, cuatro transformadores para el beneficio de la población y para alcanzar por la alza de los materiales, la escalatoria de los materiales, necesita 239 mil 230.28 neto para poder llegar a la meta de los 3.5 kilómetros de la línea eléctrica. Por ahí en el expediente viene la gráfica, bueno, el plano donde está el sembrado del proyecto y es la justificación que estamos pidiendo, porque si no, no le alcanza a terminar y pues ya esa obra trae… De hecho, tuvimos que hacer una prórroga de terminación por lo mismo, justificando los precios. Entonces, es lo que se está pidiendo por el monto final de un millón 688 mil 769.18. Ese es el punto que estamos proponiendo. Gracias. ¿Alguna duda? Sí. Adelante, regidora. ¿Cómo fue asignada esta obra? ¿Cómo asignada? Sí, por licitación, por invitación. Ah, es adjudicación directa. Adjudicación directa. Y al cambiar el presupuesto, ¿se sigue respetando al…? ¿La modalidad? Sí, todavía. ¿Y al constructor también? Sí, se sigue respetando, porque no rebasa las 20 mil humas. Déjenme les comento un poquito. Para que sea adjudicación directa, tiene que entrar dentro de los 20 mil humas, es la unidad de medida y actualización, y en este año 2021 está en 89.62. El monto máximo es un millón 792 mil 400 pesos. Entonces, todavía entramos en la modalidad de adjudicación directa. Por el artículo 55 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. ¿Y tenemos obligación de respetarlo nomás porque él dice que ya no le alcanzó? Sí, porque tenemos el presupuesto inicial y el presupuesto que está pidiendo para poder terminar la obra. Pero sí tenemos obligación de respetar que sea él mismo. De preferencia sí, ¿sabes por qué? Porque él ya consideró los permisos de comisión y el proyecto. Si lo hacemos con otro constructor, nos va a volver a cobrar el proyecto y los permisos de comisión y ascienden a alrededor de 80, 90 mil pesos ambos. ¿Quién es el constructor? El constructor… Ay, no tengo el dato, pero es una empresa de Guadalajara. Esa no es una empresa local. Luego me… Sí, yo le voy a llegar el dato, regidora. Igual, complementando el punto que explica el arquitecto, comentar que el monto total de acuerdo al Inegi para este año 2021, en el caso de la UMA, es de un millón 792 mil 400 y el monto total del proyecto, de esta ampliación para este proyecto, es de un millón 688 mil 769.18 pesos. O sea que estamos dentro para la modalidad de adjudicación directa. Y comentar que, como bien lo decía el arquitecto, la ley de obra pública del Estado de Jalisco y sus municipios, en su título tercero, en el artículo 42, nos faculta para hacerlo de esa forma. ¿Sí? Igual ahí también hay algunas otras formas de… Bueno, viene desde licitación pública hasta concurso simplificado, pero en este caso, como lo comentaba, nos da la facultad de designar o adjudicarlo, perdón. ¿Algún otro? Adelante, regidor. Sí, con su permiso, presidente. Si hay otras preguntas, ¿en qué etapa está la obra social? ¿Es un avance o únicamente los servicios? ¿Ese sería el momento de la etapa? La obra lleva un avance del 85% de avance. Fue en la administración pasada. Gracias. Y luego, complementando también, pues sí, creo que todos sabemos que hay un incremento muy importante en los proyectos de todos los que son materiales en la administración de muchos. Gracias. Gracias. Perdón. Yo creo que, de alguna manera, presionando desde eso, pues hay otra responsabilidad, porque ha sido muy elevado el incremento en todo este tipo de materiales. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Pido, si están de acuerdo, que se apruebe la realización de la reprogramación y ampliación con recursos del programa Ramo 33 a la obra 21F-FISM-09-4012, construcción de líneas eléctricas en la localidad del Chivivero, en el municipio de Teperlán de Morelos, Jalisco, del programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021. Levanten su mano si están de acuerdo. ¿En contra manifestaron levantando su mano? Tampoco, yo me abstengo. ¿Abstenciones levantando su mano? Yo. ¿Todos en contra? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? ¿En contra? ¿Abstenciones? Salud. Gracias. ¿Se aprueba con cinco votos a favor? ¿Una abstención? Dos abstenciones y una en contra. ¿Fueron dos abstenciones? Sí, y una en contra. ¿A favor? Ah, por favor. Perdón, seis a favor y dos abstenciones. Gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, señor presidente. Punto número cinco. Solicitud del director de desarrollo urbano y obra pública, donde solicita la integración del Comité Mixto de Obra Pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Igual, antes de pedir la palabra al arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, explico brevemente de qué se trata este punto. Se está solicitando que se suba, bueno, se presenta a esta comisión la solicitud para la creación del Comité Mixto de Obra Pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Igual, comentarles que en el oficio que me adjunta, que ahorita lo va a explicar el arquitecto, solamente falta un punto donde se pide que cada integrante de este comité, en su momento, tendrá que tener un primer suplente y un segundo suplente, que los mismos se tendrán que oficializar en la primera sesión de la conformación de esta comisión, bueno, como complemento. Pero bueno, pido la aprobación de los integrantes de esta comisión para dar la palabra al ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para explicar el punto, levantando su mano. Ya, dele toda la palabra entera en la sesión. Se aprueba por decisión unánime. Adelante, ciudadano. Gracias, presidente. Más que nada, quiero darle el uso de la voz al licenciado del jurídico para que nos explique un poquito más y no tengan dudas. Licenciado Víctor. Buenos días, señores regidores. Servidor Víctor Cos y León. Para comentarles un poquito sobre la integración del Comité Mixto de Obra Pública, que lo contempla la Ley de Obra Pública del Estado y sus municipios, en el artículo 55, es por eso que se hace llegar la propuesta. Este comité es el que se va a encargar o cuando hay una licitación que exceda de ciertas unidades, UMAS, para que el comité supervise y califique esas licitaciones. Entonces, nos exige la Ley de Obra Pública del Estado que cada municipio o cada ente gubernamental tenga un comité mixto de obra pública. Este comité, como lo dice la misma Ley de Obra Pública del Estado, está integrado por el director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, que fungirá como presidente. El secretario de este comité será el tesorero municipal o el encargado de Hacienda Pública. Así mismo, también se invita a los, en este caso, al Colegio de Ingenieros de París Plan y de Arquitectos para que lo integren. Así mismo, con derecho a voz al presidente municipal y al director de Azteca para alguna opinión sobre licitaciones. Entonces, y esto está sustentado en el artículo 55, 56, 57 y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado, donde habla precisamente cuándo intervendrá este comité. Pero sí es necesario la creación, en su caso es la autorización de este honorable Cabildo, en su momento. Y una vez que esté en la aprobación, se hará la invitación a los colegios de arquitectos e ingenieros y a todos los que van a integrar este comité para que nombren su suplente, una vez que esté autorizado por el Cabildo. Muchas gracias. Adelante, regidor. Bueno, el comité mixto es el que va a calificar cualquier licitación pública que se genere dentro del municipio, ya sea estatal o federal. ¿Qué es la licitación de 1 al 10? Bueno, determinar, el comité es el que va a determinar si se autoriza. ¿Puede integrar una licitación? Claro, el comité precisamente tiene sus facultades, el mismo artículo se lo menciona, las facultades que tiene. ¿Puede integrar eso? ¿La ley? Y otra pregunta es, ¿el representante de arquitectos es uno por dos organizaciones o es uno de arquitectos? Es uno de arquitectos y uno de ingenieros y el consejero estatal de construcción, en este caso de la Cámara Nacional de la Constitución. Es un delegado estatal. Así es. Ya está el nombramiento de él, por ahí viene la solicitud. Él está en Guadalajara. Así es, se le manda su invitación. Gracias. ¿Alguna otra duda? Nada más que me pueda repetir, por favor, los integrantes. Voy a hacer lectura de acuerdo a cómo viene en su momento en el artículo 58 de la Ley de Obra Pública para el Estado y en su momento, quiénes lo integrarían en la cuestión municipal o el equivalente. Dice, el Comité Mixto de Obras Públicas está integrado de la siguiente forma, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas quien fungirá como presidente. En este caso, sería el director de Obras Públicas, el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Valle, aquí presente. Y luego sería el contralor del Estado, en este caso sería el licenciado José Jesús Landeros Cortés, contralor municipal. Bueno, el secretario de Planeación, Administración y Finanzas quien fungirá como secretario técnico, que en este caso sería el licenciado Natasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda Pública y Tesorero Municipal. El presidente de la Delegación Estatal de la Cámara Específica de la Industria de la Construcción, constituida conforme a la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, que en este caso sería el licenciado Emilio Becerra Avena, representante de la Cámara de la Industria de la Construcción de la Hacienda Jalisco. Aquí no hay un símil. ¿Perdón? Aquí no hay un símil, o sea, no es… Sería el equivalente, ¿no? Es el equivalente. ¿Y quién es Emilio Becerra, perdón? Emilio Becerra Avena, representante de la Cámara de la Industria de la Construcción de la Hacienda Jalisco. Sería un presidente del Colegio de Ingenieros Mayoritario en el Estado de Jalisco, con registro ante la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco, que en este caso sería el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco, ACE. ¿Sí? Y luego sería un presidente del Colegio de Arquitectos Mayoritario en el Estado de Jalisco, con registro ante la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco, que en este caso sería el arquitecto Diego Padilla Sánchez, presidente del Colegio de Arquitectos de los Altos de Jalisco, ACE. Igual, bueno, todos los que acabo de nombrar serían con derecho de voz y voto. En este caso, con derecho solamente de voz, el licenciado Miguel Ángel Esquivia Esquivia, presidente municipal, y el licenciado José Luis Gómez Martín, director del Organismo Público Descentralizado Aztepa. Y como complementando, cada uno de los integrantes de la Comisión, del Comité Mixto, perdón, de Obra Pública, tendría que nombrar un primer suplente, quien actuará con facultades plenas en ausencia del titular, y el segundo suplente solo actuará con facultades plenas en ausencia del titular y del primer suplente. ¿Sí? Que esto viene fundamental en la Ley de Obra Pública del Estado. ¿Alguna otra duda? Adelante, regidor. Si mencionabas que veo un monstruo hacia arriba, a veces cuando entran a participar, cuando el transporte tiene cierto valor, ¿cuál sería el equivalente ahorita en pesos de este monstruo? Este es a partir de los… lo que… después de los 8 millones 962 mil un pesos. son, en este caso, 100 mil humas. 100 mil humas, exactamente. ¿Alguna otra duda? Yo. Adelante, regidora. Sí me llama la atención, ¿bajo qué argumento jurídico se integraría José Luis Gómez de Azteca y el presidente Miguel Ángel? ¿Y bajo qué argumento jurídico también tendrían voz? Adelante. Bueno, precisamente, nada más tendrían voz, no voto, porque el presidente municipal, en su calidad de presidente municipal, como lo dice la misma ley de obra pública del municipio, en su artículo sexto, es quien deberá, en este caso, por conducto de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, ejecutar las obras. Entonces, por lo tanto, tiene voz para estar supervisando o estar opinando sobre las licitaciones que se realizan en el municipio. ¿Me repiten la ley, por favor? Es ley de obra pública, ley… a ver, exactamente es la ley de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Tepatitlán. Ah, ok. Artículo sexto. Gracias. Igual, como complementando, regidora, la pregunta que les hace al personal, al licenciado de obras públicas, en la administración pasada, igual… Perdón, les comentaba, en la administración pasada, la conformación de esta comisión mixta se lleva de la misma forma con los equivalentes, tomando también, como parte de esta comisión, con derecho de voz al presidente municipal en turno y en su momento al director de Aztepa. O sea, esta comisión se conforma aquí en el municipio, no es nueva esta conformación, sino bien antecedida. Y el acuerdo del 097-2018-2021. ¿Alguna otra duda? No. Si están de acuerdo, que se integre la comisión, el comité mixto de obra pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos y se suba al pleno para que en la primera sesión de esta misma comisión se le tome protesta a los integrantes, levanten su mano, levantando su mano, perdón. Se aprueba por decisión unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, señor presidente. Punto número 6. Oficio suscrito por el señor cura Emiliano Valadez Fernández, donde se solicita autorización para la instalación de una estatua del señor cura Salvador Zúñiga Torres en el parque La Alameda de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Voy a hacer lectura del oficio entregado por el señor cura Emiliano Valadez Fernández al señor presidente, solicitando esta petición. El señor Miguel Ángel Esquiva Esquiva, presidente municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Presidente, sirve al presidente para saludarle y al mismo tiempo felicitarle y desearle el mejor de los éxitos en esta nueva y trascendente comienda para Tepatitlán, como es llevar los destinos de nuestro municipio a feliz término. De la misma forma, comentar que se pretende realizar un homenaje en honor al señor cura Salvador Zúñiga Torres, quien fue un benefactor en nuestra ciudad, persona querida y respetada de los tepatitlenses, comprometido con nuestro municipio, no sólo en el ámbito espiritual, sino preocupado también por el bienestar general de nuestra comunidad, en especial de los jóvenes, motivo por el que pretendemos realizar dicho homenaje. En virtud de lo anterior y como parte de este homenaje, se tiene contemplada la colocación de un monumento en memoria del señor cura Salvador Zúñiga Torres, para lo cual, de la manera más atenta y respetuosa, solicitamos la autorización de no existir inconveniente alguno para que pudiera ser colocada en un espacio que se encuentre ubicado en el Parque Alameda, de nuestra ciudad. De ser así, nos indiquen el proceso a seguir para tal fin. Sin más en lo particular, agradecemos de antemano las atenciones que se sirva a prestar a la presente, así como su valioso e importante apoyo, esperando vernos favorecidos respecto a la solicitud que nos ocupa, quedando sus respetables órdenes. Cordialmente, Departelante Morelos, Calisco, señor cura Emiliano Valadez Fernández, Barrioque de San Francisco de Asís. Comentarles que este punto solicitó a finales del mes de octubre, antes de presentarlo a esta comisión, nos dimos a la tarea de investigar un poquito qué es lo que tiene que hacer y preguntamos a algunas áreas del municipio, del ayuntamiento, con específico al jefe de proyectos, el ciudadano Pedro Pablo Flores Navarro y el arquitecto David Martínez del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano y al área también de patrimonio. buscando con ello tener un poquito más de herramientas para tomar una buena decisión en este punto. Comentarles que en el caso del área de patrimonio, comentan que este parque todavía está en proceso legal para que ya sea parte del municipio, ya que se tomó como permuta a cambio del área donde están las oficinas del Juro Social, acá por la carretera de Yagualica, entre las administraciones del doctor Hugo Bravo y de la señora Nena de Anda, manifestando que legalmente todavía no tienen ningún documento de esta área, pero sí comentando que más o menos en la administración pasada se invirtieron cerca de 10 millones de pesos, algo así, en la adecuación de este parque. Igual, el motivo de subirlo a esta comisión era para escuchar sus puntos de vista, en este caso tan específico, ya que el cumplir con esta solicitud pues también es de carácter, digamos, religioso y no público y siendo esta área un área del municipio, prácticamente, pues, ponernos de acuerdo qué podríamos o cómo podríamos manejarlo. No sé si alguien tiene alguna adelante. lo va a pagar la misma quien lo solicita en su momento. No lo paga el ayuntamiento. También comentar que en su momento de viva voz del área de patrimonio comentan, se comenta que no existe un antecedente en este caso que tengan memoria. Aquí, pues, parte de los que somos parte de esta comisión tenemos algo de experiencia en la administración pública y, pues, la idea es escucharlos para tomar la mejor decisión en este punto. No sé, adelante, regidor. Pues, quien sea. Adelante para que vea que soy bien dama. Muchas gracias. Bien, una vez más, muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que lo primero es, bueno, comentarles que mi voto pues está desde luego a favor de que se coloque esta escultura del señor cura Salvador Zúñiga. Felicitar al señor cura Emiliano por esta iniciativa y a quienes están promoviendo de alguna manera este reconocimiento. Independientemente de que él este haya sido miembro o ministro de la iglesia, este reconocimiento público obedece a la gran labor social que él realizó en Tepatitlán. O sea, no solamente se preocupó por la cuestión religiosa, sino en la cuestión social fue un factor importantísimo. Recuerdo yo siendo desde todavía muy joven cuando se hizo por ejemplo el primer pozo profundo aquí en Tepatitlán para abastecer de agua la ciudad, pues él era de los que promovió y pertenecía al patronato, a la Cruz Roja, al patronato, siempre preocupado por la cuestión social y desde luego por la formación de los jóvenes. Yo fui, me tocó ser parte del ACJM y siempre estuvo al pendiente de nosotros, preocupado por nuestra formación. Entonces, creo que es un personaje que le hizo mucho bien a Tepatitlán y que un reconocimiento como este, ¿verdad? Vale la pena reconocer esas personas que han entregado su vida al servicio de la comunidad, repito, independientemente de su investidura como sacerdote. Yo creo que pues una vez más mi felicitación desde luego por esta iniciativa. Gracias. Igual comentar que en la documentación que anexan al oficio mencionan exactamente la ubicación y en su momento el costo. En el oficio que entregan, como bien lo escucharon, no definen quién lo va a pagar, pero es obvio que van a ser ellos. Serían las dudas que quedarían en su momento. Solo que están pidiendo permiso. Según lo que se manifiesta en el oficio y el sentido del oficio así es, pero de todos modos se platicará con ellos si en su momento se aprueba subirlo a pleno y que se autorice en el pleno en su momento todos esos detalles. Bueno, antes de subir a pleno se tocará ese tema para tener muy claro todo este asunto. si se aprueba en la comisión subirlo. Igual comentarlo que sí no se había subido este punto por esa duda que hay, pero al igual que el licenciado Ramón y conocimiento de causa creo que sí que no por a lo que nos dediquemos dentro de la sociedad nos tiene que definir o nos tiene que juzgar. En este caso sí ha sido sí fue una persona que fue en su momento que dejó legado en Tepatitlán. de los que tenemos conocimiento y que lo conocimos en vida. Pero igual me gustaría si alguien más tiene algún comentario o alguna duda. Pues yo pedí la palabra. ¿Perdón? Yo pedí la palabra. Ah, perdón. Adelante, regidora. Gracias. Yo creo que el cariño que muchos le tenemos a esta persona que en paz descanse poco sería el ponerle un monumento y lo digo por mi persona que muchos años de mi vida estuve cerca y puedo considerarlo casi, casi como como algunas actitudes hacia mí y hacia mi familia como un padre. Independientemente de eso pues el ser testigo de su vida y de cómo actuó no podemos nosotros decir que no. que no a la autorización de que se le ponga un monumento donde sea no solamente ahí en la en la Alameda. Yo creo que si ya le metimos mano ahí y si ya le metimos ¿sabe cuántos millones? Yo creo que una estatua no no es nada. Lo que sí es importante que nos queda como autorización y como comisión independientemente de ese cariño es los cómos cuánto mide de qué es en qué lugar lo quieren etcétera 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 eso sí sí hay que revisarlo muy bien. Sí, igual igual regidora sí bueno una disculpa sí viene la medida de la estatua a cuerpo completo a dos metros de altura vaciado en bronce sobre un pedestal de material con una pose típica de él y más o menos la ubicación es bueno entre las calles Parza y Hidalgos en el parque como comentaba aquí hay un croquis de la ubicación específica donde se pondría lo que es la estatua y los costos también vienen aquí que como duda como les comentaba en su momento es ¿y quieren que les pase para que vengan? Sí, yo sí me gustaría conocer su propuesta a lo mejor lo podemos poner en un mejor lugar perdón adelante regidora creo que es muy merecido su homenaje al señor cura mis respetos para él Dios lo tenga en el cielo y que descanse en paz y creo que la plaza la Alameda es la correcta porque él participó mucho en el templo de San Tranquilino entonces sería muy buena opción ahí en la plaza la Alameda es cuanto en la jardinera ya vi sobre la jardinera adelante regidor muy bien ubicado yo sí, buenos días nuevamente con su permiso adelante a mí todavía me quedan algunas dudas hablan de hacerle un homenaje al señor cura no sé si también ahí venga la fecha propuesta o no está definido y yo aunque pues conozco al señor cura a lo mejor no tanto como algunos de los compañeros pero también lo también de alguna manera lo conozco porque fue un gran líder en la comunidad aparte de ser líder religioso yo sí considero que sí debe de haber esa la separación entre lo que es de religión y de y de estado yo pensando en el principio de la subsidiariedad considero que si hay un lugar adecuado dentro de las instalaciones de del mismo clero que muchas incluso el municipio les da atención y mantenimiento yo sí considero que el lugar más adecuado es dentro de de un espacio religioso porque porque hay gente que se puede sentir excluida o lastimada porque simplemente no piensan igual que nosotros y todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos siendo de tal o cual religión o de ninguna entonces yo creo que si lo lo civil si debe de haber alguna separación y yo propondría con todo respeto a lo mejor participar en el en el homenaje este como ciudadano como bien lo ha dicho el licenciado Ramón y Susana que ustedes han sido muy cercanos al al señor cura pues que se le dé en su lugar aplicando el principio de la subsidiariedad si la si el clero y la iglesia puede hacerle todo el homenaje y tiene los espacios suficientes para eso pues yo creo que pues sería lo más lo más correcto para homenajearlo y ya nos sumamos los que estamos en esa posición los que lo estimamos ¿estás a favor de poner la estatua o no? estoy a favor de que se ponga la estatua pero en el el lugar yo considero que el lugar más correcto es un espacio que sea del mismo clero y lo digo como ciudadano y como católico es cuanto gracias adelante regidor bueno no tengo así por escrito expresamente pero lo que he escuchado la escultura esta quiere colocarse el día 24 el día 24 por la mañana que es aniversario de su fallecimiento entonces es como un reconocimiento el mismo día 24 por la mañana en cuanto en cuanto a lo otro creo que digo no hay ningún conflicto o de unión de iglesia y estado si bien es cierto que esa separación viene desde las leyes de Juárez pero pues los ciudadanos o sea pertenecemos a las dos sociedades vamos a llamar la religiosa y la civil y además el señor cura ya lo señalé yo hace un momento no fue solamente este su trabajo dentro de la parroquia que en ese entonces cuando él llegó era la única la única parroquia que había la de San Francisco aquí del centro de Tepatitlán entonces él es el que promovió para que hubiera también algunas otras parroquias él vio el crecimiento de Tepatitlán y él luchó porque fuera un crecimiento de manera ordenado por lo tanto es un ciudadano del pueblo también tiene esas dos vertientes que a lo mejor no a muchos se les da pero él sí muy comprometido en la sociedad creo que en un lugar público es muy merecido ese reconocimiento para él aquí yo voy a debatir el argumento de mi compañero Arturo en todas las ciudades existen monumentos de n cantidad de ciudadanos no necesariamente religiosos y yo creo que esa gente que a lo mejor pudiera sentirse lastimada con todo respeto pues también que promueva a la gente que admira o que está de tener también sus ídolos y en esta ocasión yo creo que más que ídolo o lo que fuera y como lo dije del cariño que cada persona le tuviera o le tuvo creo que si no 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 existiría ni la glorieta Marcelino Champañat ni otras estatuas en otros lados en lugares públicos ni Cristóbal Colón etcétera ¿no? entonces pues bueno yo creo que ese argumento compañero con todo respeto no, no, no pero si tenía que ver con religión si tenía que ver con religión y aquellos que no están de acuerdo en que haya llegado acá y bueno ya nos metemos en otras arengas entonces yo creo que que si se merece su lugar público ¿algo? adelante regidor yo en lo personal pienso igual que el regidor Arturo creo que se debería de de manejar más bien un lugar que sea de la propia iglesia ese es mi punto de vista creo que este punto lo dijeron que era que era punto de vista muy personal entonces ese es mi punto de vista yo abono o le doy más créditos a lo que dice el regidor Arturo creo que y vaya que yo conocí al señor cura y para mí fue una persona que admiro y que respeto sin embargo creo que ahora sí que hay lugares y hay donde deben ir ese tipo de de estatuas o de o de homenajes y creo que va más en el lugar de la misma iglesia católica y vaya yo también soy católico sin el afán de estar en contra ni mucho menos si si este punto se vota yo me abstendría por ese motivo gracias presidente alguna otra pregunta o duda pido si están a favor lo manifiestan levantando su mano de la propuesta para subir al pleno del ayuntamiento la autorización para la instalación de la estatua del señor cura salvador zúñiga torres levantando su mano en contra manifestar levantando su mano uno y abstenciones uno se aprueba subirlo al pleno pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso señor presidente punto número siete puntos varios es cuanto algún punto varios regidores regidoras pasamos al siguiente punto adelante secretario punto número ocho clausura es cuanto siendo las diez diez cero nueve horas del día siete de diciembre de dos mil veintiuno damos por terminada la sesión número cuatro de la comisión edilicia de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura muchísimas gracias buenos días a todos de la comisión